Desde el Área de Coordinación Territorial, Transparencia, Participación Ciudadana y Atención a la Ciudadanía, se están tomando medidas extraordinarias para combatir el coronavirus. En primer lugar, en los 21 distritos de Madrid se ha fijado un rete mínimo de seis personas para asegurar el funcionamiento de los servicios públicos municipales. Se está asegurando el servicio de catering a domicilio para las personas que más lo necesiten. Segundo, se ha acordado por decreto el cierre de terrazas y veladores, mercadillos, centros culturales, centros deportivos, salas de estudio. Tercera, se ha acordado la suspensión de bodas. Nos hemos puesto en contacto con el Colegio Notarial para garantizar que en aquellos casos de extrema urgencia se puedan celebrar bodas. Cuarta medida, información del coronavirus a través del portal madrid.es. Se ha centralizado toda la información. A través de la web madrid.es se pueden ver todas las medidas que se están adoptando desde el Ayuntamiento de Madrid por las distintas áreas competentes. Desde el portal de participación ciudadana se van a recoger las iniciativas de los ciudadanos y las iniciativas de las asociaciones para ayudar en la gestión pública y privada de esta crisis del coronavirus. Tenemos que poner en relieve que las asociaciones están permitiendo propuestas muy interesantes, como por ejemplo, que todas las personas llamen a todas las personas mayores que viven solas de forma telefónica y les pregunten si se encuentran en buen estado y si tienen necesidades para llegar y ayudar a la administración.